Ahí se llaman inocentes alimentos. Fíjense que nosotros estamos festejando cumpleaños criminales. Le damos a los chiquitos de 3, 4 años, chisito, palito, papita y gaseosas. Todo esto es azúcar, grasa, almidón y fructosa. Un azúcar que no se puede digerir, que no da sensación de saciedad. Entonces se toma un plato así de glucosa y llega un momento en que vomita si quiere tomar más. Pero si come fructosa no atraviesa la barrera de matoencefálica. Y si usted nunca tiene saciedad, entonces ¿qué hace el hígado? Lo convierte en grasa, 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 grasa. ¿Y dónde la guarda esa grasa? En el traste, en la papada, en las coronarias. Y termina matándolo la fructosa. Y sin embargo parece un adelanto de la tecnología. Gaseosa con fructosa. Yo mire, ustedes tienen que tener algo claro. La industria no industrializa los productos, industrializa la ignorancia de la gente. Lo que pasa es que uno no come la porquería hoy y no muere mañana. Muere a los 40 años. Muere a los 40 años, obeso, hipertensio, diabético, con síndrome metabólico y un pie amputado. Que todo esto transcurra como si nada pasara, que hay que hacer así. ¿Y cómo te vas a oponer ver las enfermedades que producen estos alimentos? Y no puedo decir que hagan lo que quieran. Yo voy a decir todo lo que conozco y que Dios los ilumine. Yo no me puedo morir. Tengo 72 años. Morir sin decirle el veneno que están comiendo.